Vamos a... Mira la pila, ya no tiene agua. ¿La vuelta es? Si. Es una lucha que estaba pegada aquel día. ¿Qué hicieron para despegarla? Hicieron aceite. ¿Cómo se van a llevar esas? Es solo. Es de aquí. Es de aquí. Es de ustedes. No sé qué va a hacer. No sé qué va a hacer. No sé qué va a hacer. Tiene que llevar otra cubeta. Le puede separar el lazo también. Esa es la punta. Aquí Ariel. ¿Cómo te sentís? Porque ya casi se están... despidiendo de aquí. Muy triste. Y a la vez feliz porque... Aquí vamos a dejar la casa. Aquí la... Esta casa. Y vamos a tener otra nuestra. Y gracias a todas las personas... que me están apoyándose en nuestra casa. Estás contenta. Sí. Contente a la vez. ¿Ya te habías hallado aquí? Ya. Bastante. ¿Nunca fuiste a caminar allá? Al tiempo. Bien todo ya. Ah, fueron a caminar. Sí, a buscar leña todo ahí. ¿Y qué tal? ¿Se cacha ahí para allá? Sí, se cacha. 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 Es como que fueran en la ciudad. Ajá. Porque allá no hay ni un pedazo de palo tirado. No. Todo es comprado. Ajá. Pues ahí muchísimas gracias a las personas que le proporcionaron la casa para vivir acá. Porque de verdad que no cualquiera presta su casa. ¿Qué le quieres decir ahí al dueño de la casa? De repente mira este video. Pues muchas gracias don. No sé cómo se llamará, pero estamos muy agradecidos con usted pues. Porque los emprestó esta casa y pues nadie más hubiera emprestado la casa para estar aquí va. Pues le agradecemos mucho. Gracias. Nunca lo conociste. Nunca. Sí, pues no, pues gracias a ellos también porque si no hubiera sido por ellos, imagínense. De donde estuvieron ahorita. De donde vieron, no había donde llevarlos pues. Y gracias a Dios pues aquí les dieron donde estar viviendo los meses que estuvieron. No les cobraron ni un centavo. Que Dios les bendiga. Que Dios se los recompense grandemente por lo que hicieron por don Bayron, por doña Sandra y su familia. Algo que yo sé que van a extrañar es la limpieza. Porque aquí mientras vivieron ellos, todo bien barrido, todo bien ordenado y cuesta encontrar personas así. Ojalá los próximos que van a venir aquí, o si es que venden la casa, cualquiera va a venir a vivir acá y ojalá pues se la puedan cuidar como la cuidaron ellos aquí. Así que, vamos a venir a estar. ¿Eso no te lo va a llevar? ¿Eso? No, eso es de aquí. Eso es de aquí. ¿Le puede servir? Ah, pero es de aquí dice. Sí, es de aquí. Entonces eso va a llegar al día que uno llega al momento que necesita algo así. Ah, sí. ¿Sabes por qué esta vez de pleno había gente que caminaba así? Sí, porque mire pues. Ajá. Y hasta en la Biblia dice, recuérdate de tu criadora en los días de tu juventud. Sí. Antes que ir en esos días, cuando ya no podamos, aunque digamos, yo quiero ir al culto. Ya los hijos van a decir, mamá yo no tengo tiempo, yo tengo que ir a trabajar. Mis hijos lleven el culto. Ay mamá, no hay tiempo, te voy a dejar en una carrera y te voy a ir a traer. Ya, como de malas ganas. Ah, sí. ¿Por qué? Porque ya no vamos a poder. Y eso es a los que gracias a Dios, Dios le da el privilegio todavía de llegar a esa edad. Porque muchos ya no llegan a esa edad. Ya no llegan a esa edad. Muchos se quedan a los 30, otros a los 15, otros a los 40, otros apenas llegan a los 50, otros a los 60. Y los que están en la verdad de 80, 70, 80, por ahí. De verdad, adoren a Dios porque si han llegado a esa edad es porque Diosito los ha guardado y han sabido vivir. Así es. Porque el que no sabe vivir no llega lejos. Ajá. Ajá. Así que mil bendiciones a todos. Saludito, hermana Dina Pérez. Que Dios la bendiga, hermana Dina, hermano Américo. Son personas muy buenas también y les agradecemos a todas las personas que miran los videos. Muchas gracias. Les agradecemos bien. Gracias, hermano Pablo. Y me han agradecido con usted también porque para hacer un viaje ya me sale más caro, ¿verdad? Entonces, yo lo agradezco a ustedes que me hice el gran favor de llevar poco a poco a mi esposa, ¿verdad? Entonces, no tengo nada que pagar, pero Dios lo tiene que bendecirles, ¿verdad? Entonces, yo lo agradezco a ustedes también. Bueno, Mari también que me amo. Ahí también están apoyando también, ¿verdad? De esa manera, ¿verdad? Y yo lo agradezco a ustedes también. Y gracias a las personas también. Dije sus comentarios, ¿no? Porque yo ando atrás de Don Bayron. Pues, es un... Un resto para mí porque tengo mi refri aquí. No es igual cuando yo tengo mis cosas antes. He amontonado ahí abajo del palo, le digo yo. Ahí lo tengo, ¿va? Ya no estoy pensando que tengas... Tengo aquí, ¿verdad? Y como no hay más personas cercanas, casi solita la casa está aquí. Entonces... Y hay muchas personas, ¿verdad? Preguntaba por qué estoy viajando y por qué motivo si ya no vivo ahí. Pero yo de... Para no decirles que yo tengo esposas aquí, ¿verdad? Porque si lo digo, tengo ese. Capaz que ellos se animan a venir a sacar las cosas, ¿verdad? Y ninguno... No hay gente cercana, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios, a todas las personas que me han ayudado también. Hermano Maura Pastora también. Yo lo agradezco bastante, bastante. Porque me está apoyando. Y estoy bien contenta porque ya... Se va a terminar el cajón de la casa. Yo creo que hoy comiencen a poner las láminas, ¿va? En su postanera, no sé qué. Pero gracias a Dios por ella también. Y a todos también. Estoy bien contenta y agradecido con Dios también. Con el dueño de la casa también. Yo me siento bien triste porque no hay... No había otra forma de donde vivir, ¿verdad? Y gracias... Tal vez si él mira este video... Gracias a él que él me dio donde estaba esta casa. Y él no me cobró ni nada porque... Él miró la situación que nosotros no hemos tenido, ¿verdad? Y gracias a... A su familia de él también. Aquí me ha apoyado también y... Y no me ha cobrado ni un centavo de renta en lo que solo estaba pagando de la luz. Y gracias a Dios que... Ya ha salido de pagar... Gracias a Dios que ha salido de pagar todos los meses de luz. Me toca ahorita, pero... Ya cuando llevo todas mis cosas, tengo que agradecerles a ellos también para darle algo también, ¿verdad? Porque no todas las personas nacen sus corazones así de darle una casa solo por cuidar, ¿verdad? Porque ahorita solo vendando y... Y dónde va a traer uno más porque... El dinero no alcanza, ¿verdad? Entonces... Yo lo agradezco también. Bien agradecido con ellos también. Y no tengo nada que pagarlo, pero hay un Dios que los va a pagar también, ¿verdad? Y... Y gracias y... Y, Kassandra ¿No se va a llevar su roclo? Dices de veras y tortillas No lo alejarás Pero como no voy a llevar todavía mi... Mi... ¿Cómo se llama? Mi estufa, vía usted Ay, de veras Sí, sí, ya llevamos, sí Pero sí... Pero la otra... Otro viaje Muy despacio Voy a hacer otra la otra semana creo. Y mañana voy a ir allá otra vez. Vamos a ir allá otra vez mañana porque mañana vamos a estar pintando allá. Entonces solamente madrugada mañana, temprano, sí. Porque si los niños iban a ir a estudiar mañana, hoy si no muero porque yo vine a traer los uniformes aquí en la casa. Como no tenían uniforme y estoy buscando manera también para ellas que vayan a estudiar. Y así yo puedo madrugar temprano mañana y para llevarlo otro poco. Ah, pero no le va a dar tiempo. No, no, porque nosotros vamos a estar pasando como a las, lo más siete de la mañana aquí. Y allá la camioneta no, o solamente que se den a la pamachana a las cuatro de la mañana. Ay, a ver qué hacemos, pero sí, yo quiero llevar todo. Así aprovechamos ya que mañana vamos para allá a otro viaje y llevamos su planche. Sí, sí, sí. De nada. Vamos a esperar a que echen llave y pues nos vamos Samuel. Nos vamos a ir Pablo, mire que por algo el viaje. Ah, sí, ahí es una gran ayuda. No me chate, ya casi no se dejan ver de cacharrón. ya no esos son bien largos y eso ya está algo desgastado ya está viejito bueno entonces nos vamos a despedir acá Dios primero que lleguemos sin ninguna novedad y el día de mañana pues seguimos la mudanza porque todavía está su plancha de echar tortillas está su cama también la cama no sé si se la va a ver mañana porque no hay donde todavía pero por lo menos la plancha si hay donde ponerla allá hay un rincón ahí bueno así que cuídense y nos vemos allá cuando lleguemos seguimos con los videos